Tenemos una invitación para el día 21 de septiembre y es que vamos a celebrar el día de la familia Pilarista. Estamos invitando a papá y mamá, alumnos o desalumnos o a cualquiera de la comunidad que quiera participar de este encuentro Pilarista. Repito, será el 21 de septiembre a las 7 de la noche, será en el teatro. Es una cosa agradable y de ambiente familiar. Hay una cena, un cóctel, hay rifitas, actividades recreativas para todos los padres de familia y la comunidad en general. Y sobre todo tenemos música en vivo, tendremos un cantante que estará compartiendo nosotros bolero, música romántica y de pronto bailable, pero de los años 60, 70, musiquita para personas de más de 40 años, no es actividad para sardinitos. Entonces estamos invitando, es muy económico, son 12 mil pesos la boleta y la compra solo o 20 mil si la compran en pareja. Entonces la invitación a todos, repito, es para toda la comunidad, ojalá sea papá y mamá, pero si no puede el papá o la mamá, pueden venir solitos y aquí encontramos y nos divertimos y pasamos un rato agradable. No hay venta de licor, solamente un cóctelito, pero por lo demás estaremos aquí compartiendo y la invitación para todos, absolutamente para toda la comunidad y esperamos alrededor de 200, 300 personas en el teatro de la institución.